Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hablar de algunas indicaciones de articulación que vamos a encontrar en una partitura. Vamos a empezar por este. Es un estacato. Es un puntito que se pone sobre las notas. Estacato, pues es un vocablo que viene del italiano y significa destacar. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos esto? Pues vamos a destacar las notas. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando veamos este símbolo sobre alguna nota, quiere decir que va a valer la mitad del valor sobre el que está escrito. Eso quiere decir que si está en una negra, el valor solamente va a ser de un octavo. Si está en una blanca, el valor va a ser de una negra. Entonces, supongamos que tenemos un compás de cuatro cuartos con cuatro estacatos. Entonces, va a ser. Va a sonar. Normalmente sonaría ta, 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 ta. Ahora, si tuviera estacatos, sería ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque le están restando valor. Este símbolo le resta valor a la duración del sonido. Funciona para destacar algo. La forma de emitirlo, pues tiene que ser veloz y corto. Tiene que ser corto y veloz. La forma en la que se emiten estos sonidos. Recuerden, van a valer la mitad del valor sobre el que están escritos. Si está en una redonda, pues va a ser una blanca y asociadamente. Tienen que ser cortos. Vamos a este otro símbolo. Este es el símbolo de tenuto. Es una línea que se va a encontrar sobre las notas. Quiere decir tenido. También es un vocablo que viene del italiano. Y bueno, este sí es un símbolo que funciona o que nos dice que va a ser el valor completo del sonido. Si tuviéramos unas blancas, tuviéramos dos compases de blancas en un compás de cuatro cuartos, esas blancas durarían todo su valor. Un símbolo que se va a usar en líneas muy melódicas, muy cantábiles. Y si pudiéramos decirlo con un fonema, tal vez sería con DA. Supongamos que tenemos nuestros dos compases de notas blancas con la articulación DA, que sería de tenuto, una articulación muy suave. Recuerden, sería de esta forma. DA, 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 con un sonido lleno. tiene que ser el valor completo de los sonidos. Si fueran en un compás de negras, pues sería da, 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 de esta manera. Ahora vamos a este otro símbolo, este es un símbolo de acento, y bueno, lo que hace es resaltar ciertos sonidos de una forma un poco más enérgica. Aquí ya es un sonido firme, entonces la forma de articularla con algún fonema sería con ta. Supongamos que tenemos otra vez un compás de negras, pero solamente en los acentos en el tiempo dos y en el tiempo tres. Entonces, para empezar, ese compás sin acento sonaría ta, 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 así. Ahora, estos acentos le darían este sonido, ta, 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 ta. Ahora, si estuvieran en el uno y en el tres, ta, 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 de esta manera. Aquí es un poco enérgico, se resalta un poco el sonido, y bueno, esta es la forma en la que se hacen. Ahora vamos a este otro símbolo, este se llama marcato, también del italiano, marcado. Entonces, este es otro tipo de acento, pero más agresivo, más rudo, con más energía. Este acento requerimos de más energía, de más sonido para hacerlo notar. Entonces, tenemos nuestro compás de cuatro marcatos. Sonaría de esta manera. Ta, 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 ta. De esta forma. Ahora, si le ponemos igual, solamente, supongamos que lo ponemos solo en el tiempo cuatro. Sonaría de esta forma. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. De esta forma. Este es un acento más enérgico. Es un sonido más seco. El que tenemos que producir con este acento. Y bueno, eso sería todo. Recuerden, recuerden, estas acentuaciones y todo esto es para darle más sentido a la música. Ya que sin ellas, pues, sería plano y no tendría emoción la música. Es importante aprender a hacerlo poco a poco.